y qué tal a todos mis mancos y mancas duelistas cómo están yo excelente se ha motivado porque la primera vez bueno hoy que fue 16 que estoy grabando este vídeo salió la banlist donde van a afectar a las arpías y a los donde dragón ya dios arpías y adiós cáncer de ese bueno van a ver si bien esté siguiendo usando esos decks pero ya no van a ser tan fuertes como antes yo creo que ya va a ser tier este 1 las melodiosas el mejor ya van a subir otros decks buenos que no se ven jugados de ese tiempo pero bueno ese es otro tema este como pudieron ver ya acabé las lecciones que les quería traer del de lo de la academia de duelistas y como puedo ver que dejé a medias las preguntas sobre duelos y las quiero traer en este vídeo terminaré las preguntas sobre duelos de nivel 2 que me falta que me faltan que son pocas ya para después en el siguiente vídeo traerles ya de las de nivel 3 porque se las quiero traer porque es una buena manera de conseguir gemas cuando van empezando el juego y que tengan una guía de cómo solucionarlos porque algunos están bien perros vamos pues a empezar con este vídeo este va a ser cortito les digo pero pues bueno van a estar van a ser así vamos a bajar como pueden ver en esta cuenta ya tengo todos no ya ni hijo recientes no fue que el último que hice fue este de singo harpies creo así fue este de singo harpies el último que hice entonces como pueden ver nos quedan varios que es el de eternal stream vamos a hacer pues el de stream para abajo como pueden ver aquí dan 15 gemas y éstas solamente las dan una vez para por términos pero pues quiero que sepan cómo o qué pasos son los que tienen que seguir para pasarse el pues el duelo ok no va a ser que sí vamos a invocar a este tanking formación de fuego perdón efecto si si este 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 y batalla batallos y es todo como pueden ver esta fácil este 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 nada más este tenemos que invocar a tanking al ritual utilizar el efecto del ritual para mandar la carta continuo al cementerio y seguir vamos a seguir con king of vermillion este estos ya están más fáciles los primeros son los complicados de nivel 3 en este caso entonces pues bueno este está regaladísimo invocamos a este resonador carmesí efecto resonador carmesí invocamos a otro resonador no es igual no me va a atacar efecto vamos a invocar a nuestro sincro uno y atacamos y ya chingo a su madre y no es afectado por cartas entonces pues bueno es invocar carmesí el otro resonador y atacar vamos a hacerle darkness gimmick como pueden ver ya están más sencillos este me voy a tardar yo creo que unos 10 minutos si acaso fechitas que tengan video aquí invocamos este efecto de la marioneta trucada resterramos y invocamos a la marioneta trucada no importa que la cambie me vale madre invocamos de manera especial a este wey invocamos a nuestra marioneta gigante efecto de la marioneta mandamos al cementerio 1 le destruimos esto a la verga otra vez efecto y le destruimos esto a la verga y ya es lo que hace poderoso a los gimmick puppet que son este deck de marionetas raras de miedo pero esta sencillo el combo no tiene de mas vamos a hacer el de art of atlantis que es el de los crono malo este esta muy sencillo invocamos primero a este wey este 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 perfecto zumbale y zumbale invocamos al bastion en ataque efecto efecto del bastion cambiamos el ataque al monstruo efecto de esta madre destruimos el monstruo sacrificamos este y ya adios como pudieron ver no tuvo tanta ciencia estuvo papita y facilito este vamos a hacer de los péndulos mi genesis el de los péndulos que por cierto si quieren que les traiga un video de como funciona cada carta especial en este caso los péndulos me lo pueden decir no pasa nada yo con gusto se los traeré efecto efecto y atacamos como pudieron ver estuvo fácil el efecto del es que lo que hace el otro es cambiar la defensa y este reduce defensa y aparte como tiene daño de penetración pues ya eso fue lo que lo que hice los artistas amigos no son muy buenos jaja para que inviertan en ellos a menos que tengan muchas gemas si pueden invertir en ellos vamos a la deidad del inframundo y ya empezar los de nivel 3 por lo pronto si salen este de nivel 2 de una caja después se los traeré no pasa nada esta escala 10 esta escala 4 ok vamos a poner escala 4 10 después escala 4 invocación por péndulo ustedes me dicen si quieren que les diga porque funcionan así las escalas efecto efecto y atacamos las escalas se ponen de esa manera y ya tenemos el de este vamos a chaotic soldier que es este con el salado de brillo negro que ese pues ya como lo sé usar muy bien pues ya esta papita miren este ritual pumba 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 efecto de este desterramos a su dragón efecto otra vez efecto ahora de este monstruo desterramos una arpía efecto de este monstruo quitamos este la carta de su mano y atacamos atacamos efecto y volvemos a atacar es todo es todo señores papita sencillo vamos con el último de los meclor es esta papita activamos el ensamblaje meclor efecto del ensamblaje traemos al al rey de los meclor los mecos invocación especial mandamos todo a la verga efecto de meclor absorbemos a su dragón y atacamos papa hasta aquí pues el video mis mancos de las preguntas sobre duelos de nivel 2 que me faltaban en el siguiente video les traeré las de nivel 3 y si quieren les puedo decir este más o menos como jugar los decks de duelos de decks prestados pero yo les recomiendo que se los hagan por su cuenta pero si quieren verlos déjenme en los comentarios en los comentarios y a ellos se los diré o si se atoran solamente con un específico les diré más o menos que que jugadas hacer hasta aquí pues el video mismo espero que les haya gustado que les esté gustando esta serie que les estoy haciendo más que nada para principiantes para que puedan comenzar de una manera mejor así que pues nada nos vemos en el siguiente episodio de las preguntas sobre duelos de nivel 3 hasta luego hasta luego hasta luego